Nació en el norte de México, cerca de la frontera. Ahí trabajó en la obra, sacando dinero para su mamá. Pero la crisis llevó, no hubo más construcción. Se quedó sin trabajo, dejado a su suerte y sin saber qué hacer. Ahí el cartel lo vio, con todo su potencial. Le dio trabajo y buen oficio, donde ganar más. Se derritió a los huercos, enemigos del cartel. Al cabo ya están muertos, y así el nada tiene que temer. Y sin dejar rastro, se los acabó. No mucho tiempo después que comenzó a trabajar, Le dejaban más cultos, sin que él viera en hacer ningún mal. Así por cada servicio, era mucha lana más. Ya era casi rico, eso ayudaba a cuidar a su mamá. Se hizo muy famoso, casi tradicional. Lo volvería a su sello, para cocinar y para espumar. Así ganó su apodo, que lo acompaña hasta el final. Le dicen pozolero, que en el mundo del narco es leyenda ya. Y hay cabrones que se cocinan aparte, compa. Y hay cabrones que se cocinan aparte, compa. Y hay cabrones que se cocinan aparte, compa. Un saludo para los compas que andan metidos en los ruidos. Y con esta nos vamos. Hay cabrones que se cocinan aparte, compa.